¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos de nuevo Esta vez con el piano Con los 10 deditos para tocar el piano Quiero enseñaros cómo tocar un blues Más o menos básico a nivel de iniciación Para los que ya saben tocar el piano un poco Desafortunadamente va a ir por sorfeo Porque tablatura, como tienen los guitarristas, no existe para el piano Bien, y voy a hacer varios fascículos Cada uno se va a aprender una parte Y cuando termina el cursillo vais a saber tocar el tema entero Ok, a gozar del piano ¿Qué pasa? 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 El cambio del Do al Fa. El pulgar aún está manteniendo el La y ahora cambiamos al Fa. Hacer este ejercicio. Cambiar al Sol no es difícil porque solamente cambiando una tecla. Este es el final del primer vídeo. Y ahora ensayar la tarea que os he puesto y nos vemos pronto para el fascículo número 2. Casi me caigo de la silla. Chao. Chao. Chao.